Hola amigos me da gusto saludarlos y hoy les quiero hablar de fobias raras existentes pero es muy raro tratar los casos saben y ok antes de iniciar con las fobias raras les voy a decir que es una fobia y en sí es un tipo de desorden de ansiedad que consiste en un miedo excesivo injustificado e irracional por la presencia o anticipación de un objeto específico o situación eso es una fobia y entre el tipo de fobias raras que existen bueno está la nomofobia que es miedo a dejar el celular a no estar cerca de él fogofobia es miedo a tragar macrofobia el miedo a esperar cacofobia es el miedo a la fealdad la coulrofobia es el miedo a los payasos la penterofobia es el miedo a los suegros aunque ustedes no lo crean falacrofobia es el miedo a quedar calvo seas hombre o seas mujer es una fobia tal cual santofobia es el miedo al color amarillo astenofobia es el miedo a desmayarse la astrofobia es el miedo a las tormentas eléctricas bueno quien no blenofobia es el miedo a las sustancias viscosas a percibirlas a meter la mano ahí etcétera la sinofobia es el miedo a los perros la tipanofobia es el miedo a las agujas la dentofobia es el miedo a los dentistas la espectrofobia es el miedo a las serpientes la agorafobia es el miedo a las multitudes o a los espacios abiertos la hemetofobia es el miedo a vomitar y la tripofobia es el miedo a los agujeros miren se escucharon tanto chistoso o hasta de broma pero las personas que lo viven realmente sufren bastante y de todas estas de las que nosotros tratamos más es la agorafobia que es el miedo a los espacios abiertos o a estar en lugares públicos y bueno independientemente de todo tipo de fobias tiene se puede mejorar se puede trabajar con terapia tcc tcc perdón ayuda bastante porque poco a poco se le enseña al paciente a este a vencer este tipo de fobias ok chicos hasta aquí me despido y nos vemos en una próxima cápsula hasta luego